Buenas noches chicos, ¿cómo están? La persona que grabó la anterior clase tiene un juego de disculpas. ¿Está presente? ¿La podés volver a grabar hoy día la clase y me la podés mandar, por favor? Claro, la grabo. Es que la aplicación que yo utilizo la graba, pero como utilizo audífonos no había sabido grabar lo que yo hablo. Y pues, eso. Ok chicas, vamos a iniciar el día de hoy porque la clase que nos esperas es sumamente larga y no quiero que nos estemos atrasando, ¿ok? Porque si no vamos a tener que pasar el día sábado más. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda referente al práctico antes de poder continuar? ¿Ninguna? Ok. Yo estoy compartiendo pantalla, ¿me confirman? La anterior clase solamente había explicado un ejercicio. El día de hoy vamos a continuar un poco viendo lo que viene siendo el tema 1, que son las poleas y las correas. Si alguien tiene duda o algo, me aviso, ¿ok? Lo que vamos a hacer hoy día es ver más ejercicios referente al tema 1 y luego vamos a pasar al tema 2, ¿ok? El tema 1, como les había comentado, es un poco referente a las poleas y correas, que ya habíamos visto en la anterior clase. Aquí les doy más... Nueva simbología, para que ustedes aprendan. Y nuevas fórmulas. Aquí, por ejemplo, está todo ya simbolizado y qué significa cada una de ellas. Por ejemplo, si ustedes ven este nuevo símbolo, es par mecánico, el eje del motor. La anterior clase ya les había dado un poco de adelanto referente a esto, que usualmente, gran mayoría lo conoce como momento del motor. Pero tiene sus sinónimos. Uno puede decir par mecánico, el eje del motor, árbol del motor o ya sea el momento del motor. Las unidades en las cuales se mide es newton por metro. Y de igual manera, luego tenemos lo que viene siendo la parte de salida o conductora, ¿no? Que tiene lo mismo en cuestión de simbología, solamente que en vez del motor ahora es salida, ¿no? Árbol del eje de salida, momento de salida, sus unidades igual newton por metro. Y luego tenemos la potencia motora y la potencia conductora. Y ambas se miden en watts. En cuestión de, es como decir inicial o final, ¿ok? En cuestión de las fórmulas, la fórmula para encontrar potencia es la acá, la siguiente. El cálculo de potencia real, nosotros asumimos que tanto la potencia que entra como la potencia que sale en nuestro sistema va a ser lo mismo. O sea que estamos trabajando al 100% en cuestión de rendimiento. Estamos trabajando sin pérdidas. Por lo tanto, ambas potencias van a ser iguales, como pueden observar acá, ¿ya? Y cuando nosotros vamos a... Pues, como pueden observar, se ocupa ahora lo que viene siendo el rendimiento. O va a tener pérdidas y nosotros tenemos que analizarla de esa manera. Nosotros tenemos que analizarla de esa manera, ¿ok? Un segundito, a ver. Vamos a seguir admitiendo acá a sus compañeros. Un segundico. Se escucha... Cortado, auxiliar. No le hemos entendido la última parte. Ya, ahorita tengo, lo voy a repetir. Deme un segundico, a ver. Presente. Se escucha bien. A ver, vamos a ver si es que ahora me escuchan mejor. ¿Qué tal está el audio? Bien. Hola. Yo escucho bien. Y en el caso de que el internet esté mal, ahorita me voy a comprar megas y voy a pasar a la computadora, ¿ok? Voy a tratar de explicar un poquitico más y si me dicen de verdad que no se entiende ni se escucha, me dicen... O sea, me cortan para que yo lo coloque con las megas de mi teléfono, ¿ok? Ya, está bien. Pero hasta el momento, ¿se está entendiendo? ¿Se está escuchando? Se escucha claramente. Sí, 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 ahorita se te escucha bien. Ok. A ver, vamos a continuar entonces. ¿Desde dónde más o menos se cortó esta burrera? Les decía de que nosotros tenemos que analizar si es que nuestro sistema va a ser real o va a ser ideal. Acá está mal, perdón. Ideal. La ideal significa que no tiene pérdidas. Si quieren, se los escribo. No tiene pérdidas. Y la real tiene pérdidas. Ok. Nuestro sistema va a tener pérdidas. Ok. Una vez viendo los nuevos conceptos que tenemos, vamos a empezar a hacer ejercicios, ¿ok? Si es que tienen dudas en alguna parte, por favor, díganme, hey, un ratito, ¿puedes repetir esto o puedes explicarme de dónde salió esto? ¿Ya? Para que así tengan, o entiendan ustedes. ¿Ya? Tengo una duda yo, Ivette. Ok. Quería saber, te voy a preguntar, la velocidad angular, esa que es igual a 2pi sobre 60, por n, eso es por la conversión de RPM a radianos por segundo, ¿no? Sí, acá está. Este, es que en sí la palabra revolución es por minuto, este, ustedes, o al menos nosotros tenemos que transformarlo, ¿ok? Sabemos que la transformada, este, o sea, si es que la multiplicamos, ya lo estamos convirtiendo todo al, a un solo sistema, digamos, al internacional. Ok. Este, aquí en potencia, por ejemplo, lo que viene siendo la velocidad angular, solamente si es que ustedes toman en cuenta, a ver, esto. Esto es un círculo, ¿no? El círculo se simboliza con 2pi, si es que da una vuelta, tiene 2pi, ¿ok? Y técnicamente nosotros lo vamos a simbolizar esto como, este, o sea, que va a dar cuántas vueltas en un minuto, digamos. Cuántas vueltas va a dar, este, nuestro sistema técnicamente en un minuto. Claro, claro, está bien. Gracias. Y por eso tenemos que colocarlos, o sea, con esas unidades, digamos. Sí. Ya. Vamos a hacer este ejercicio acá. Este, este ya es un sistema un poco más complejo de lo que vieron la anterior vez. ¿Alguien me puede decir que no? Si ustedes observan, este dibujo es diferente a este dibujo de acá, ¿ok? Y ahorita vamos a ver por qué. Si ustedes observan, este, esto de acá simboliza, o vamos a representar como si fuera, este, una polea, ¿ok? Esta es una polea, esta es otra polea, 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 ahí están sus números. Cada número que signo, o sea, polea número 1, polea 2, 3, 4, 5 y 6. Estas poleas, si ustedes dicen que tenemos imaginación y observamos, están de manera friccional, ¿ok? Están una en contacto con otra. Y cada una de estas poleas están conectadas a su respectivo eje. Cuando las poleas, este, son friccionales, ¿ok? La velocidad de este tangencial, 1 va a ser igual a la 2. Y si la polea está conectada, fíjense, por un eje, en todo caso la 2 y la 3, lo que va a ser igual va a ser esta velocidad acá, ¿ok? Y así sucesivamente. Tienen que saber cuál va a ser la velocidad tangencial y cuál va a ser la otra velocidad, las cuales están trabajando. Ahí no se tienen que equivocar, ¿ya? Por ejemplo, cuando están de manera friccional, lo que es igual son las velocidades de giro. Perdón, las velocidades tangenciales, ¿ya? Y cuando están conectadas por un eje, lo que es igual son las velocidades de giro, ¿ya? Por ejemplo, la 1 y la 2, velocidades tangenciales iguales. La 2 y la 3, velocidades de giro igual. La 3 y la 4, velocidades tangenciales iguales. La 4 y la 5, velocidades de giro igual. Y la 5 y la 6 son velocidades tangenciales iguales. ¿Ya? Una vez teniendo claro este concepto acá, la manera en la cual nosotros vamos a resolver es, como ustedes ya saben, ocupamos las fórmulas, nada más. Por ejemplo, estos datos nos está dando, nos está dando si ustedes observan los diámetros de todas las poleas, ¿ok? Si ustedes tienen todos los diámetros, de ya pueden calcular la relación de transmisión. ¿Sí o no? No es nada nuevo eso. Otra cosa más. ¿Qué más podemos observar? Una vez nosotros habiendo sacado nuestra relación de transmisión y ya teniendo nuestra velocidad de giro de la 1, podemos sacar la velocidad de giro de salida, si ustedes observan. Siempre nosotros vamos a decir que el que está a la izquierda va a ser nuestra polea motora, ¿ok? Desde donde inicia va a ser la polea motora. Y ustedes van a ir observando cómo va a seguir su sistema. Y una vez ustedes observan, la última polea que ustedes tengan, en todo caso, va a ser la polea conducida, ¿ok? O la polea de salida. Por lo tanto, esta va a ser la motora y la 6 va a ser la conducida. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, ya una vez vamos resolviendo, ¿ok? Primeramente, antes que nada, vamos a hacer, vamos a encontrar nuestra relación de transmisión. ¿Ok? ¿Ok? Cálculo de relación de transmisión. ¿Ok? Vamos a ocupar la fórmula que está referente a los diámetros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como dato tenemos todos los diámetros. Entonces, en la parte de arriba, vienen las poleas motoras o conducidas. ¿Cómo es la fórmula? DM o DS. ¿Cos? DM. ¿Hicieron el práctico? Ya, DM. Entonces, como motora, ¿cuál tenemos? La 1. De una vez, ¿ya? Para no estar perdiendo tiempo. Por. Como estamos haciendo la relación de transmisión de todo nuestro sistema, vamos a colocar todas las poleas motoras que nosotros tengamos. En todo caso, la primera va a ser la 1. Luego, va a ser la 3. Y luego, va a ser la polea 5. Va a ser D1 por D3 por D5. Todas esas son las poleas motoras que yo tengo en mi sistema. Y ahora coloco acá las poleas conducidas que yo tengo en el sistema. D2 por D3 por D4. Perdón, perdón, acá no es 3, acá es 6. Son los números pares, perdón. 2, 6 y 4. ¿Ya? Y una vez teniendo ya, o habiendo analizado cuáles son las poleas motoras y cuáles son las poleas conducidas, lo único que hago es reemplazar con mis datos. ¿Cuánto vale la polea número 1, este, el diámetro de la polea 1? Fíjense, vale 5.5 por. ¿Cuánto vale el diámetro de la polea 3? 10 por. En la polea 5, 11. Y así. La 2 vale 7.5 por 15 por 9. ¿Cuánto les da eso, disculpen? ¿Me están escuchando? Sí, se escucha. ¿Se escucha? Ya. ¿Cuánto me da eso, disculpen? 0.6. ¿En decimal? 0.6. 0.6. ¿Exacto? 0. 59.75. Ok. Prefiero trabajar con 6 decimales, ¿ya? Con 3 decimales, perdón. No se olviden que todos están en centímetros. En el caso de que alguna les den metro y las otras en centímetros, todos tienen que estar en la misma unidad. ¿Ok? No pueden cambiar las unidades. Ya está. Ya tienen un inciso de todos los que les piden. Luego, ¿qué más podemos calcular? Nosotros, si es que ustedes analizan, ya tenemos la relación de transmisión. Y, si observan, tenemos nuestra velocidad de giro de la motora. O la 1, como se dice. Si quieren, se los cambio. Ahí está. No siempre les va a decir NM. Puede decirle N1. Y ustedes ya saben que esta de acá y esta de acá, esta polea, siempre va a ser la motora. Así que nosotros podemos calcular, entonces, la velocidad de giro de salida. ¿Correcto? Aquí. Cálculo de la velocidad del eje de salida. Ya está. ¿Cuál es la fórmula de acá? Era relación de transmisión. Es igual a Nc o Nm. Chicos, arriba. Nc. C. Ya, muy bien. O sea, tienen acá que equivocar de la formulita. Aquí es Nm. Velocidad de giro de la motora. Nosotros queremos calcular Nc. O sea, la de salida. Lo único que tienen que hacer es despejar. Y ya estuvo. ¿Cuánto es la relación de transmisión? Acá vamos a encontrar la que es 0.598. ¿Por cuánto es mi velocidad de giro de la motora? Aquí está, aquí está, 3.050 RPM. Y ya estuvo nuestro número 2. O nuestro siguiente, nuestro siguiente inciso. ¿Cuánto les da eso, por favor? 1.822.46. RPM. Revoluciones por minuto. Ok. Ya estuvo otro inciso. Esto hasta aquí ustedes ya sabían hacer, ¿verdad? Ya saben resolver esto acá. Ahora, ¿qué nos está pidiendo aparte de estos dos? Nos está pidiendo el momento y nos está pidiendo la potencia. Y acá están sus fórmulas de potencia y de momento. No es nada del otro mundo. Por ejemplo, si yo quiero calcular el par mecánico del eje de salida. El par mecánico del eje de salida, que es este de acá. Aquí le coloco cálculo, cálculo del par mecánico del eje de salida. Si quieren, entre paréntesis, para que no se olviden. MC. Que es esto de acá, MC. Este inciso de acá. Ustedes observan las fórmulas. ¿Dónde está MC? Ah, MC es esto de acá. Ahorita, fíjense, en mi problema, en ningún momento les dice que tiene pérdidas y nada. Así que, como no dice que tiene pérdidas y nada, ustedes suponen que están trabajando al 100%. ¿Ok? Asumen que es un sistema ideal. Cálculo de potencia mecánica ideal. ¿Ya? Este, la potencia, como se dice, tanto la motora como la de salida va a ser la misma. Así que, ¿cuánto es PC? PC va a ser igual a... A ver. Lo vamos a colocar para no estar perdiendo el tiempo. Supongamos que ya hicieron este análisis, este despeje y les quedó así, fíjense. Y tienen esta relación de acá. Esta relación de acá. ¿Ok? Ustedes lo van a... Lo van a colocar en su... En sus apuntes, si quieren, de dónde sale esta fórmula. ¿Ya? Fíjense. ¿Qué estoy buscando yo? MC. ¿Ya? Y lo demás, ya tengo como dato. Fíjense. Tengo mi velocidad de giro de la motora, es dato. Mi momento del motor, es dato. Mi velocidad de giro de salida, ya lo acabo de encontrar. Lo único que me faltaría en todo caso es encontrar mi momento de salida. Lo único que tengo que hacer es esta fórmula ahora despejarla. Obviamente, la tengo que despejar a mi conveniencia, ¿no? ¿Qué estoy buscando? Estoy buscando la de salida. Ya está. ¿Despejado? Ustedes lo despejan, si quieren, para no estar perdiendo tiempo. Va a ser mi velocidad de giro de la motora. ¿Cuánto es? 3.050 RPM. ¿Por? ¿Cuánto es mi momento del motor? 130 newton metro. Aquí. Entre mi velocidad de giro de la conducida, 1822.46 RPM. Ya estuvo. RPM con RPM se va y me quedan las unidades esas. ¿Cuánto me da entonces? 217.56. 206 newton metro. Ya está. Ya estuvo el cálculo del par mecánico de salida. Fíjense, nada del otro mundo. Solamente tienen que ver cómo podemos encontrar. Ya tienen la fórmula. Ustedes solamente tienen que despejar, digamos. Y por último, ¿qué más les está pidiendo? Les está pidiendo la potencia motora. A ver aquí. Cálculo de la potencia del motor. Ya está. Fíjense, la formulita aquí. PM es igual a WR, velocidad angular por el momento motor. O solamente esta parte de acá. Aquí está. Esto de acá. Ya está despejado. Ya está. Esta formulita de acá. Para encontrar mi potencia motora. Potencia motora es igual a 2 pi entre 60 por, ya sé cuánto vale mi velocidad de giro del motor que es dato que es 3.050 RPM. Por, ¿cuánto es mi momento del motor? ¿Cuánto es, chicos, mi momento del motor? 130 N, ¿no? Acá está, fíjense. Les está dando como dato. ¿Quién está con micrófono prendido? ¿Quién está con micrófono prendido? ¿Cuánto es su resultado, chicos? 41.521.38 ¿Está bien así? Sí. ¿Sí? Ok. Ok. Ya estuvo los cálculos de este ejercicio acá. Aquí, si quieren, les coloco como nota. Para que no se olviden. Las potencias son iguales en el sistema ideal. No hay pérdidas. Ya estuvo. ¿Alguna pregunta que tengan referente a este ejercicio? Este, yo tengo una. Ok. Si en un eje, un eje no está unido una cuerda, ¿qué asumo que es? ¿Cómo resuelvo? Nos falta unión de un eje a otro eje, ¿no? O sea, si acá, acá, aquí, digamos. ¿Esto de acá está separado? Sí, así. Sí, sí, sí. ¿Así? Sí, sí. Otro separado también. Esto de acá. Sí. Espera. Espera un ratito. Si no está unido, pero aquí tú tienes esta imagen de acá. Así. Así. ¿Ya? Ahí está. Ahora, tú asumes que estas son poleas, espera, poleas unidas con correas, ¿ya? Pero como tú no tienes, o sea, técnicamente esto acá no está unido con una correa, o sea, la línea que vos ves que está separado, está simbolizando como si fuera una correa, ¿ya? Pero si vos lo ves así, estos dos acá, ¿ok? Que están unidos, estas son poleas, poleas friccionales. No sé si te acuerdas de la anterior clase, vimos dos clases de poleas, una que estaban en contacto con la otra y otra manera es que estaban unidas por una correa, ¿ok? Cuando tú veas este problema que no está separado, técnicamente asumes que son poleas friccionales, pero si tú ya lo ves que está casi separado con una línea, tú vas a asumir, obviamente, que son poleas unidas por correas, pero el método de resolución es exactamente lo mismo, ¿ok? No cambian nada, casi. Ya, gracias. La otra cosa que cambia es las poleas que tú estás utilizando, ¿ok? Ahí está. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Ninguna? Pueden preguntar, chicos, no muerdo. Esta parte de los ejercicios es muy parecida a la tecnología mecánica 1, ¿no? Sí, yo les dije que todo lo que viene siendo tecnología mecánica 1 del segundo parcial, técnicamente es su primer parcial de esta materia. Bueno, vamos a hacer ahora otro problema, ¿ok? Del tema número 1, para de una vez concluir y empezar con el tema número 2. Bueno, ahora vamos a ver, fíjense, acá está unido, tiene una línea de separación, que está unida por una correa. Si ustedes ven este gráfico, ahora son, que está un sistema de transmisión, fíjense, de poleas, ¿ya? Aquí, este de acá es ideal, ¿por qué? Porque no tiene pérdidas. Y el problema de acá va a ser un problema real, ¿por qué? Porque ahora nos está diciendo que tiene pérdidas, ¿ok? Nos está dando un rendimiento. Si ustedes observan, este de acá no, perdoncito, ya está. Si ustedes observan, tenemos lo siguiente. Nos está dando los diámetros de todas las poleas. Si quieren, ustedes pueden tener más gráficos, más dibujos, o pueden tener menos, digamos. Yo que sé, esto de acá le corto, y solamente tienen esto de acá. Esta en todo caso va a ser la motora, y esta va a ser la de salida. Pero mientras más tengan, la entrada es la primera y la de salida va a ser la última. ¿Ya? Ahora, en cuestión de las velocidades, tienen el mismo funcionamiento. Cuando están así unidos, por una correa, las velocidades tangenciales son iguales. Y cuando están unidas por un eje, las velocidades de giro son iguales, ¿ya? ¿Alguna duda antes de continuar? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya. Ahora, nosotros tenemos tres etapas, ¿ok? Se considera una etapa cuando las velocidades tangenciales son iguales. ¿Ok? Cuando las velocidades de giro son iguales, no vamos a considerar como etapa. Y donde existen pérdidas, en todo caso, son donde están las velocidades tangenciales. Por ejemplo, aquí, si ustedes observan, de esta polea a esta otra polea, no está trabajando al 100%. Está trabajando al 90%. ¿Ok? Y esta de acá, supongamos que acá tenían 10. Ya, aún decir 10. Aquí ya no van a tener 10, van a tener 9. 9. Por lo tanto, esta de aquí va a tener igual 9. ¿Ya? Y cuando quiera pasar este 9 a este lugar de acá, ya no va a ser 9. ¿Por qué? Porque de igual manera tienen pérdidas. Y ahora va a pasar con un, o sea, con un número menos. Dependiendo, obviamente, cuánto de pérdidas tenga. Ahora va a pasar con 8.3, digamos. ¿Ya? Aquí otra vez va a subir el 8.3. Y aquí otra vez va a tener pérdidas. ¿Por qué? Porque las velocidades tangenciales son iguales. Y ya no va a pasar con 8.3, va a pasar con 8. ¿Ok? Este es un ejemplo, supongamos. De tener 10, ahora el último está produciendo un 8. ¿Ok? Técnicamente así funciona esto. Ahí está diciéndoles cuánto es de rendimiento que tiene cada etapa. La primera tiene un rendimiento del 90, la segunda del 92 y la tercera del 96%. Les está dando todos los diámetros. Y lo que tienen que calcular. A ver. Ay, no les puse que tienen que calcular. Ok, vamos a calcular lo siguiente. Aquí les voy a poner. Van a calcular la potencia motora. Van a calcular la potencia motora. Van a calcular todas las potencias. Potencia motora. Van a calcular la potencia número 1. Y así. Todas las potencias. De la 1 a la 6. Esta va a ser la 2. No. La motora es la 1. Esta es la 2. Esta es la 3. Esta es la 4. Esta es la 5. Y esta va a ser la potencia 6. Ok. Todos eso van a calcular ahorita. Ahí está. Ok. Resolvamos. ¿Les parece? Estas fórmulas. Son las que usualmente ustedes ya saben, ¿no? Se las resumí. Bueno. Antes que nada, ¿qué vamos a hacer? Para que nosotros encontremos la potencia motora. La potencia motora. A ver, acá creo que estaba la fórmula. Acá está. Aquí está. Yo tengo todos los datos para poder encontrar mi potencia motora, chicos. ¿Sí o no? 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 Ya entonces solamente vamos a despejar, pues, a reemplazar cálculo de la potencia motora. Ya está. Ya en el caso de que les faltara, supongamos que yo no tengo NM. nm ya supongamos que este dato no lo tengo lo vamos a hacer más difícil no no esto acá supongamos que no tengo este dato acá ya si no tengo ese dato ahí que tengo que hacer tengo todos los diámetros sacó relación de transmisión correcto teniendo una vez la relación de transmisión qué más tengo tengo este dato acá puedo sacar cuánto vale en ese ya no sé si le tiene que dar que sacan en ese tienen estos tres y no van a saber cuánto vale la nm no sé si les tiene que dar estos datos pero igual les puedo pedir cuánto era de transmisión digamos aquí presión de transmisión dato extra y nm también como dato extra en ese la velocidad de giro de lado de la conductora ya continuamos entonces aquí ya lo sacó por si acaso o quieren que lo coloque 260 por nm cuánto vale 3000 rpm por 120 cuánto le da chicos esto la potencia del motor un segundo un segundo 37 mil punto 11 ya este está en watts correcto ya tenemos el inciso a como 6 ahora observemos la potencia 1 yo estoy diciendo que va a ser diferente a la potencia 2 así que aquí yo coloco cálculo de la potencia 2 o de la primera etapa 2 o de la primera etapa cálculo de la polea 2 en todo caso ya está cuánto va a ser acá está la fórmula esta es la fórmula ok la potencia 2 se calcula dependiendo o sea la potencia 2 es el rendimiento que está dándole a la cual está trabajando la máquina por la potencia 1 así que mi potencia 2 en todo caso va a ser 37 mil 699.1 watts y aquí por no se coloca por 90 estos números se los tiene que dejar como valor máximo de 1 ok así que va a ser 0.9 ya su rendimiento el rendimiento máximo es 1 ya y cuando este está en porcentual recién se coloca ya 90 por ciento pero la máquina está trabajando al 0.9 así que mi potencia 2 va a ser igual a cuánto si bien ahí punto punto 2 ya está what punto 2 observen ahora esta potencia de acá va a ser la misma que esta potencia de acá ya aquí no se generan pérdidas cuando estamos las dos poleas conectadas por un eje punto 2 así que técnicamente mi potencia 2 es igual a mi potencia 3 es igual a mi potencia 3 y ya sacamos inciso a inciso b inciso c ahora vamos por el inciso d cálculo de cuál ya decimos de la polea 1 2 3 nos falta de la polea 4 cálculo tin 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 de la segunda etapa en todo caso no quiere que coloque en polea 4 o de la segunda etapa chicos 4 4 de la polea 4 ya es la misma fórmula de acá copy paste con la única diferencia que cambian los datos que estamos buscando estamos buscando de la polea 4 qué rendimiento tenemos ahora fíjense este es el rendimiento 1 pero afectado acá ahora tenemos el rendimiento 2 que afecta a esta de acá así que va a ser del rendimiento 2 por la potencia que va acá es la potencia anterior nosotros queremos calcular la potencia 4 correcto cuál es la anterior la 3 así que de la potencia número 3 ahí está ahora solamente despejamos perdón reemplazamos cuánto vale el rendimiento de la segunda etapa 0.92 por cuánto es la potencia 3 la potencia 3 dice que es igual a la 2 y en todo caso la 2 viene siendo esta de acá que va a ser 33.929.2 watts y esa va a ser mi potencia 4 y esa va a ser mi potencia 4 cuánto les da ya está ya está ya está ya está ya tenemos de la 1 a la 4 ahora ahora seguimos analizando fíjense la polea 4 está conectada por un eje a la polea número 5 por lo tanto la potencia 4 va a ser igual a la 5 correcto y ya tenemos otra potencia más la 4 es igual a la potencia 5 y ahora la última que va a ser el cálculo de la potencia de la polea número 6 aquí cálculo en la polea 6 sería 299.066.26 ya vino un segundito ahí está les voy a colocar la fórmula para que después no estén perdidos esta es la 5 esta es la 5 esta es la 5 potencia 6 es igual a cuánto era de esto me lo puedes repetir por favor 299.066 falta un número 299.000 dijiste aquí viene un punto y aquí viene entonces un número más y después de la coma 29.000 perdón 966.26 .26 ya este está en watts y ya encontramos todas las potencias correcto no nos falta técnicamente nada más bueno tenemos otros incisos quieren hacer los otros incisos o ustedes ya pueden hacer eso chicos hagámoslo hagámoslo ya hagámoslo ya está qué más nos pedía nos pedía cálculo cálculo en la relación de transmisión transmisión ya está la formulita es esta es esta de acá igual no es esa de ahí ya estuvo la relación de transmisión es igual a cuánto es mi diámetro 1 5 por mi diámetro 3 9 mi diámetro 5 12 mi diámetro 2 8 mi diámetro 4 14 mi diámetro 6 10 y cuánto les hace la relación de transmisión 0,482 esto que es un sistema reductor es un sistema multiplicador que reductor reductor ya está y qué mano pide calcular la velocidad de giro de salida ok aquí le doy cálculo de la velocidad de giro de salida ya está es esta fórmula de acá copy paste fíjense todo es con fórmulas no hay la materia es súper fácil no hay donde perderse están entendiendo espero que sí y si no entienden por favor pregunte nc como estamos hallando de todo el sistema 0.482 por cuánto es la 1 3.000 rp cuánto les da 1446 1446 46 46 ya estuvo chicos nuestro problemita alguna duda que tengan Miren, fíjense, no es muy complicado, pero sí pide a veces varias cositas y tienen que ser rápido. ¿Sí? Tienen que ser rapiditos nomás. Fíjense, les pidió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 incisos de todo este problema de acá. No es complicado, pero sí a veces es un poquito amoroso. ¿Preguntas que tengan referente a esto? ¿Sí? Si no existiera la pelea 6. Pues podemos ir calculando en reversa, técnicamente, ¿no? Tienes la potencia, ¿qué puedes encontrar teniendo la potencia? Puedes encontrar teniendo la velocidad de giro, ¿no? Y si tenés potencia y velocidad de giro, puedes sacar la relación de transmisión. Y si tenés la relación de transmisión y tenés todo lo demás, lo único que haces va a ser despejar el diámetro 6. ¿Entendiste? ¿Sí? Ok, o sea, es como que vas a ir en reversa, como se dice. Vas a ir saltando los pasitos hasta que encontrás el diámetro 6. ¿Otra preguntita? ¿Cuánto tiempo va el ingeniero para el examen? Usualmente el primer parcial son, si es que él lo toma presencial, él da una hora a hora y 20 minutos. Y él da cuatro preguntas o tres preguntas y le da teoría también. Aunque los últimos semestres que ha tomado virtual les ha dado una hora y ha hecho preguntas tres, si mal no me equivoco, de estos ejercicios. Digamos, esta es una pregunta, la que vimos en la anterior clase es otra pregunta y otra pregunta de relación de transmisión, digamos. Y es tú, tienen una hora para estas tres preguntas. ¿Y el ingeniero controla con cámara o no? Usualmente sí. Usualmente sí. ¿Sigamos, chicos, el último ejercicio del tema de poleas? ¿Qué les explicaré? Sí, está bien. ¿Ya? ¿Para pasar al tema número dos? ¿Ya? Sí, sigamos. Ok. Ya, sigamos. Este, sistema de giros de momentos de poleas por correa. Este, quiero que se imaginen que veis que acá hay un eje. Ahora acá hay un eje. Y así que sale. Ok. En el cual hay dos poleas. Estas son poleas. Ok. Estas son poleas. Estas son poleas. Y este. Esto acá no. ¿Ya? Y aquí, supongamos que Panchito quiere colgarse de esta cuerda. Y Juan se quiere colgar de esta otra cuerda. ¿Ya? Ambos tienen diferentes pesos. Panchito, vamos a decir que pesa 60. Y Juan pesa 80. ¿Ya? Fíjense que uno está queriendo suspender en un diámetro menor. ¿Correcto? Y el otro, a pesar de que pesa menos, está en un diámetro mayor. Este, mayor. ¿Ya? ¿Ustedes quién cree que va a suspender a quién? Panchito o Juan? Aquí, digamos. Este pesa 50 kilos. Panchito. A ver. Juan suspende a Panchito. Pancho, 50 kilos. Y aquí está Juan, que pesa 70 kilos. ¿Quién cree que suspende a quién? Pancho lo suspende a Juan. ¿Pancho lo suspende a Juan? ¿Qué dicen los demás? ¿Pancho o Juan? Yo digo que Juancho lo suspende a Pancho. Pero sería como hacerlo en los momentos, ¿verdad? Respecto al eje. Sí, más o menos. Bueno, técnicamente esa es la teoría, así vista, vista de un punto, de un punto práctico. Esa es la, lo que les quiero dar a entender, ¿ok? Pruevamente esto se puede calcular. Supongamos, vamos a decir, en el caso de que Juan lo vaya a suspender a Pancho, esto va a girar hacia este lado de acá. ¿Ya? Y en el caso de que Pancho lo vaya a suspender a Juan, va a girar hacia el otro lado de acá. Y ustedes tienen que saber cuál va a girar a cuál. Y para eso tenemos que empezar a resolver. ¿Ok? ¿Ustedes saben hacer esto? Creo que en física nos han enseñado, ¿no? ¿O no? Cálculo de momentos. Cálculo de momentos, correcto. Tenemos que hacer su momento en el uno y en el otro y cuál es mayor, ¿correcto? Correcto. Dice indicar el sentido de giro del sistema. ¿Ok? ¿Alguien se acuerda de la fórmula? ¿Alguien se acuerda de la fórmula? ¿Alguien se acuerda de la fórmula? A ver, ingenieros. Fuerza por radio. Ingenieros. Ok, momentos. La fuerza del momento es igual a... Distancia por radio, ¿no? Bueno, fuerza por distancia, ¿no? Fuerza por distancia. En todo caso, ahora no vamos a ocupar lo que viene siendo la distancia porque la distancia es el radio, ¿no? Porque es un coso circular, ¿correcto? Y esa es la formulita. Vamos a sacar para Panchito y para Juan. Obviamente con los datos que nos está dando el problema. Ok, vamos a calcular acá entonces. Momento número uno. Que va a ser el de disque. Juan. ¿Cuánto es su fuerza de Juan? Está ejerciendo, fíjense, 400 newton. ¿Por cuánto es el radio de la polea? Es 10 centímetros. Esto lo tengo que transformar a metro. ¿Cuánto va a ser en metro, por favor? ¿Alguien me dice? 0.1. 0.1. 0.1. Ya está. Y mi momento uno, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser en metro? ¿Cuánto va a ser en metro? 40, ¿qué? Joules. Newton metro. Está bien. Ahorita vamos a ocupar nosotros este newton metro, ¿ok? Así lo simboliza el ingeniero. O sea, yo sé que es Joule, pero vamos a simbolizarlo así. ¿Ya? Ahora hacemos de panchito. ¿Cuánto de fuerza está ejerciendo? 300 newton. Por, ¿cuánto es su radio de la distancia? 0.2, ¿correcto? Metro. Así que, ¿cuánto me va a dar en cuestión? 60. 60. Newton metro. Entonces, ¿cuál está levantando aquí? ¿Panchito o Juan? Tú. Panchito. Panchito. Así que técnicamente... Ay no, este no es. Así está girando esto. Vamos a tratar de hacerlo más bonito ya. No soy buena con el costo. Nosotros aquí tenemos que calcular, chicos, lo que viene siendo este... Mi momento total, ¿ok? Que va a ejercer mi sistema. Porque obviamente, Panchito no lo va a levantar pues hasta acá, ¿no? Este va a ser como un contrapeso y va a haber una diferencia, obviamente. ¿No? Va a haber una diferencia. En todo caso, tenemos que calcular cuánto va a ser esa diferencia, ¿ya? De momento que hay. Y para calcular cuánto es el momento total, le vamos a llamar. Va a ser... Este... El momento mayor. Mayor. Menos mi momento menor. Nada más. ¿Cuál es el mayor en todo caso? 60 menos 40. Menos 40. Va a ser... 20. Igual a 20 Nm. Y ustedes aquí, fíjense, indicar el sentido de giro del sistema. Como está ganando el... O sea, la polea 2. Y la polea 2, fíjense, les está indicando que esta va a girar hacia acá, ¿no? Va a ser un sentido antihorario. Así que ustedes tienen que colocar gira en sentido antihorario. Si ustedes solamente le colocan... Ay, qué bruta que soy aquí, no es 60, aquí es 20. Ahí está. Si ustedes solamente colocan este resultado, no se los va a tomar en cuenta. Tienen que especificar a qué lado va a girar. Porque dice indicar el sentido del giro. Va a girar sentido antihorario. ¿Otra pregunta que tengan referente a esto? ¿O ninguna? ¿Ninguna? Chicos, hablen ahora o callen para siempre. Vamos a hacer eso. Esto vamos a borrar. Creo que entendieron la relación de Panchito y Juan. Espero que sí. Yo tengo una pregunta. Pregunte. El sistema gira al lado que tiene mayor momento, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Gracias. Ya está. Ok, vamos al inciso B. Aquí dice... Si F2 se va a mantener invariable, o sea que no va a cambiar, ¿ok? Calcular el diámetro con una fuerza de la polea grande si queremos elevar un peso de 900 newton. Técnicamente estamos variando estos datos acá. Aquí. Copy. Pages. Ahí está. Dice F2, el radio, el... Bueno, el diámetro acá dice, acá debería ser el radio. Bueno, es lo mismo. No va a cambiar. Dice que queremos elevar un peso de 900 newton. Nosotros tenemos que cambiar. Esto de aquí ya no va a ser 400, va a ser 900, ¿correcto? O no es correcto. Queremos saber cuánto va a ser este radio de acá. Es la polea grande. Esto de acá queremos calcular si es que va a aumentar, así. Para que pueda levantar aquí, ya no va a ser 400. Ahora quiere levantar 900. Ya no lo quiere levantar a Juan, lo quiere levantar a Pedro, digamos. Que pesa más. ¿Entienden eso? ¿Sí? Sí. Sí. Ya. Vamos a levantar a Juan. Ahora vamos a levantar a Pedro, que pesa un poquitico más. ¿Qué quiere decir eso entonces? Para que nosotros, aquí, podamos levantarlo a Pedro, nuestro momento 2. A ver, ¿dónde está? Déjenme buscar esto, que ya no me acuerdo dónde estaba. Nuestro momento 2 tiene que ser mayor al momento 1, ¿correcto? Aquí voy a colocar mis formulitas. Lo voy a reemplazar por esto. Que va a ser fuerza 2 por mi radio 2. Esto tiene que ser mayor a la fuerza 1 por el radio 1. Yo que quiero calcular, quiero calcular cuál va a ser mi radio 2. Perdón, este... Sí, mi radio 2 quiero calcular. Solamente voy a despejar. El radio 2 tiene que ser mayor a qué? ¿Cuánto vale mi fuerza 1? 900 N. ¿Por cuánto vale mi radio 1? 0.1 centímetro. Listo, aquí es sincronita. ¿0.1 centímetro o 0.1 metro? 0.1 metro. Tengo que transformarlo a metro, no nos olvidemos. Sí, pero es que dijo centímetro. Ah, ya, perdón. Perdoncito. Y mi radio, este... ¿Cómo se dice? Mi fuerza 2, ¿cuánto es mi fuerza 2? Eh, 300 N. Tiene que ser mayor a 30 centímetros. Mi radio 2 tiene que ser mayor, un segundico. ¿A cuánto? ¿30 centímetros? Sí. Ahí está mi inciso B. Para que lo pueda levantar Panchito a Juan, tiene que tener un radio de 30 centímetros. Fíjense, aumentó. 10 centímetros aumentó. Sí, a Pedro, no, Juan. Ah, perdón. Lo va a levantar a Pedro. Tiene que tener un... ¿Cómo se dice? Un diámetro más grande, fíjense. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sin ninguna complicación? Sí, está claro. Ya, entonces, el inciso C ustedes lo hacen. Es lo mismo acá. Ustedes tienen que calcular, pero ahora el radio 1. Dice, calcular el radio de la polea pequeña. Fíjense. Dice, quiere elevar de esta un peso que ejerce una fuerza de 1200 N. Y la fuerza 2 se mantiene en 300 y el radio 2 en 30. A ver, copy. Se los voy a dejar los datos, si quieren. Dato, la fuerza 1. Ahora va a ser 1200. La 2 sigue siendo 300. Y el radio 2 es 20 centímetros. Y quieren calcular el radio 1. Incógnita. Ya está. Entienden cómo se hace esto, ¿verdad? Solamente aquí despejan cuánto es R1. Y ya estuvo. Esa va a ser una de sus tareas. ¿Ya? Si no tenemos ninguna duda referente a esto, pasamos a ver un poco de teoría, ¿ok? En el C, disculpa, F1 va a estar levantando a F2. No sé, ustedes tienen que calcular eso. Ok, ya. Gracias. Aquí mira qué dice. Si se quiere elevar, el radio de la polea pequeña quiere elevar, ¿ok? En todo caso, esta chiquita quiere elevar, entonces a esta. Así que el giro va a ser sentido horario. Ustedes tienen que interpretar bien la pregunta. ¿Ya? Bueno. Aquí, chicos, en todo caso concluiría el tema número 1. ¿Ya? Quiero explicar un poquitico del tema número 2, al menos la teoría. Si es que no se hace muy tarde, cuando termine de explicar la teoría, vamos a ver un ejercicio más. ¿Les parece? Sí, está bien. Sí. Ya. Bueno, continuemos entonces. El tema número 2, chicos, en todo caso, se llama engranajes. ¿Ok? Ahí. El tema 2 es engranajes. El tema 1 son las poleas, ¿ok? El tema 2 son los engranajes. Bueno, ustedes aquí podemos socializar ambos, porque yo creo que es un tema que saben, ¿no? Bueno, ustedes son varones, están siempre interesados en estos temas, no solamente en los vehículos, sino en todo. Yo sé que de aquí mínimo me van a salir dos personas que les gusta manejar bici, otras tres que ya tienen auto y los llevan a mantenimiento. Y, bueno, los demás quizás sea un tema nuevo, pero yo creo que no. Bueno, ¿qué es un engranaje en sí, chicos? Este, bueno, los engranajes, como sabemos, ya son sistemas, ¿no? Que transmiten movimiento circular y, pues, están constituidos principalmente por acoplamiento. ¿Cómo se conectan? Se conectan mediante los dientes. Cada puntito que ustedes ven acá se les llama o se les denomina a partir de ahora lo que viene siendo diente, ¿ok? Y tenemos de igual manera dos ruedas. Esto ahora se le va a denominar como se dice rueda, ¿ya? Tenemos dos ruedas dentadas, ¿ok? Ruedas dentadas, rueda dentada, rueda dentada. Estos son dientecitos. Entonces, una se llama motriz y la otra conducida. Usualmente esto se ve en los autos, ¿ya? A la mayor se le llama corona y a la menor se le llama piñón, ¿ya? Usualmente estas están fabricadas, pues, de acero, de plástico. Y a los diferentes tipos de acero, ¿no? Para que puedan tener mayor resistencia, tienen, este, diferente durabilidad. Para el uso que ustedes sean conveniente, este, lo hacen con diferente material, ¿no? Lo que hace, pues, llevar movimiento, ¿no? De un punto a otro. Y estas, estas ruedas dentadas, tienen varias ventajas, ¿no? Por ejemplo, ocupan espacios reducidos, no se les, no requiere mucho mantenimiento. Y poseen un elevado rendimiento. Y, pues, transmiten potencia lo que estamos buscando en la materia, ¿no? Y si uno empieza a manejar lo que viene siendo la rueda dentada, técnicamente no tiene que haber deslizamiento, ¿no? Este, no tiene que haber nada, porque si hay un poquito, pues, los dientes empiezan a desgastarse. Una vez los dientes se desgastan, pues, el, la rueda dentada se frega, ¿no? Funcionan de igual manera. ¿Cómo? Hablen, hablen, no hay lío. Esta es una clase interactiva. Bueno, si saben mal, aporten. Bueno, este, como pueden observar acá, aquellas personas que aún no conocen, conozcan. Estas son dos ruedas dentadas, ¿ok? De igual manera que las poleas de fricción van a tener el giro de rotación. Si esta gira sentido horario, la otra va a girar en el sentido antihorario, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos estas ruedas como motora, este, chiquita, lo que va a suceder es que se vaya a reducir la velocidad de giro, ¿ok? Pero vamos a conseguir una mayor fuerza. En el caso de que sea a lo inverso, que la grande sea primerito y la chiquita después, este, se consigue menos fuerza, pero se aumenta la velocidad. A ver, esta de acá. En esta foto se llama rueda parásita, pero el ingeniero, o al menos el libro que utiliza, se denomina como engranaje loco, ¿ok? La rueda loca. ¿Alguien sabe para qué sirve esta rueda dentada del medio? ¿Alguien sabe? Para invertir el giro. Correcto, muy bien. ¿Cuál es tu apellido? Ayala. Ayala, muy bien, Ayala. Ayala, ya está. Fíjense, como dijo el compañero, lo único que hace es invertir el sentido del giro, ¿ya? Para nada más se coloca una, un engranaje extra. Los engranajes en sí, pueden estar conectadas de dos maneras. Al igual que la polea. La polea, si se acuerdan, estaba conectada por correa. O, de manera friccional. ¿Correcto? Los engranajes igual. En vez de decir friccional, estar conectadas. En vez de la correa, se utiliza lo que viene siendo las cadenas. ¿Ok? Aquí, esto acá. Esta es la cadena. Las bicis utilizan esto. Usualmente dicen, ay, se soltó la cadena. Si se suelta la cadena, no avanza la bici. ¿Por qué no avanza? Porque no están conectadas una con otra y no se puede avanzar si eso se tiene que conectar. ¿Correcto? A ver, ¿qué más les puedo explicar? En cuestión de los vehículos, ya uno se tiene que llamar corona y el otro se llama piñón. La menor usualmente se llama piñón, ¿ok? Y la grande se le llama corona. Por acá, en esta imagen, piñón conducido, piñón conductor y piñón conducido. ¿Ya? Lo que hace la cadena es que, o sea, va a hacer girar a los engrenajes, pero teniendo una distancia de separación. A ver, ¿qué más podemos decir referente a este tema? Este, acá. Las cadenas se adaptan a los dientes, ¿no? Obviamente no tienen que colocar cualquier cadena. Este, los eslabones se tienen que adaptar a los dientes de la rueda. Y bueno, a ver. Creo que ya dije todo lo principal, ¿no? En su uso, tenemos en los ascensores, tenemos en la parte automotriz, hasta un reloj tiene engranajes, chicos. Si ustedes quieren desarmarlo su reloj, todo es con engranajes adentro. Y son chiquitos, digamos. Se utilizan en las motos, en todos se utiliza técnicamente los engranajes, chicos. En los motores. Y eso. Técnicamente un mini resumen de qué son los engranajes. Aquí les quiero compartir. Tenemos diferentes tipos de engranajes. Aquí, por ejemplo, esto de acá, yo les voy a pasar un documento que el ingeniero maneja, el documento oficial, referente de estos tipos. Donde explica cómo son los dientes y explica si es que tiene un desgaste, qué significa ese tipo de desgaste, ¿ok? Tenemos los engranajes rectos, como pueden ver acá, está más bonito. Aquí, citó. Estos son los engranajes rectos, fíjense. Los dientes rectos, son cilíndricos, ¿ok? Todos son cilíndricos. Y están conectados ambos de manera recta. Luego tenemos la parte helicoidal. ¿Saben qué, chicos? Esto les voy a decir, un ingeniero me lo dijo. Aquella persona que sepa tornear un engranaje helicoidal se considera un ingeniero. Así que es experto en el torno. En tecnología mecánica 2, no sé si es que están llevando técnicamente de su semestre. Y lastimosamente les tocó en pandemia, pero cuando yo la llevé, yo hice prácticas en tornería, en fresadora, en taladro, en todo eso. Y nos hicieron tornear y todo. Yo les digo que es muy difícil. Al menos a mí me costó. Me gustó más la parte de soldadura, eso sí. Pero tornear esto, uf, yo se la dedico. Yo hice una piecita chiquitita y cuesta muchísimo. Así que, si es que quieren especializarse haciendo esto, ganan muchísimo las personas que hacen tornería. Y hacen esta clase de materiales. Aunque usualmente ya está pues el torno CNC donde ustedes colocan pues los datos, ¿no? Y los tornos ya le botan el material. Pero de igual manera para calcular, uf, se la dedico. Luego tenemos los cilindros dobles, fíjense. Dobles. Y ya pues estos son los... Estos tienen un ángulo de 90, son cruzados de manera helicoidal. Estos son cónicos. Con dientes rectos y hay también cónicos de manera helicoidal. Acá están. Fíjense, cónicos de manera helicoidal. Tenemos los cónicos hipoides. Y esto de acá es un tornillo sin fin. Los que gusten investigan un poquito más sobre el tornillo sin fin. En general lo profundicen en su clase. Pero casi nunca ha tomado o tomado preguntas referentes al tornillo sin fin en cuestión de sus evaluaciones. Pero es un tema interesante de cómo funciona este tornillo. Y estos son los planetarios. Aquí sí, chicos. Yo les voy a pasar una imagen. De este planetario. Y eso se lo tienen que saber de memoria. Sí, eso siempre pregunto. En cuestión de los planetarios, ¿ok? Ahí les indica cómo son sus formas. Qué pasa si es que este es un poquito más grande y así. Y bueno, estos son los que tienen dientes en la parte interna. Esto es una cremallera. Y bueno, tenemos diferentes tipos de engranajes, ¿no? Engranajes interiores, fíjense. El de acá. Este de acá, fíjense. Se conecta con otro, pero el otro es exterior, sus dientes. Y acá hay un conjunto de, esto se llama trenes de engranajes, ¿ok? A ver, ¿qué más les puedo explicar? Esto acá, les voy a explicar, este, esto es una caja. La caja les tengo que explicar. La próxima clase, si Dios quiere, la subsiguiente, que sí, es igual es pregunta de examen. Y eso, en cuestión de teoría. ¿Alguna pregunta que tengan o algún comentario que tengan referente al tema teórico de los engranajes? ¿Cuál me genera más movimiento de eso? Eh, pues dependiendo, pues, ¿no? De la distancia, del diámetro, de cuántos dientes tiene. No solamente es, ah, tengo esto y quiero que me produzca más movimiento. Vos tenés que calcular, digamos, dependiendo del diámetro, dependiendo del número de dientes. Ah, eso sí, un dato. Este, como máximo, tiene que haber, este, 180 dientes, como máximo. Ese es el tope que hay, ¿ok? Los números de dientes máximos. ¿Ok? Voy a explicar un poco lo que viene siendo, este, las nuevas simbologías que vamos a utilizar, si es que no tienen preguntas. Ya pues, chicos, comenten, pregunten. ¿Algún comentario extra que tengan referente a la materia? Si hay un máximo de 180 dientes, ¿cuánto es el número mínimo que hay? 17. 17. Por ejemplo, este, en los, en el práctico que les voy a dar, yo les voy a dar un número, a ver, no sé si es que les voy a dar práctico hoy día. Sí, sí les tengo que dar, ¿verdad? Si es que avanzamos ese ejercicio. Ustedes tienen que calcular, por ejemplo, si yo les doy, a ver, yo les tengo que dar así. A ver, ¿dónde está acá? Yo te digo, tenés una relación de transmisión. Bueno, está en mayúscula. Tenés una relación de transmisión de 1.03, supongamos, ¿no? Con este valor que yo te estoy dando, vos tenés que calcularme cuánto es, este, tu diente. Cuánto es tu diente del piñón conductor y cuánto es tu diente del piñón conducido. Supongamos, supongamos, que en uno te da 80 y en el otro te da 15. No sé, exactamente eso, no, o sea, te puede dar, obviamente, ¿no? Pero técnicamente en la vida real no es manejable, o sea, no existe, ¿entendés? No, no, no te da a funcionar, ¿ya? Y técnicamente vos tenés que colocar ahí, ¿no? Mi número de dientes es tanto y cuánto y técnicamente esto es irreal, ¿no? Porque el número mínimo de dientes es 17 y no es 15, ¿ya? ¿Y por qué el número mínimo es 17? Porque no va a funcionar ya con menos dientes, no va a girar, no va a jugar, como se dice. Ah, bueno. ¿Ya? Ahora estoy, a ver, ya saben, RT, relación de transmisión. Lo único diferente ahora que van a empezar a ver es la letra Z, ¿ok? Si ustedes ven la letra ZM o subíndice M es el número de dientes de la motora y el otro es el número de dientes de la conducida. No nos olvidemos que una es la que conduce y la otra es la que va a girar dependiendo de esta, pues, ¿no? Y las fórmulas es la misma. Fíjense, relación de transmisión es el número de dientes de la motora sobre el número de dientes de la conducida y así. Si tenemos nosotros una relación menor a 5 es un sistema simple y si tenemos menor o igual a 5 es un sistema compuesto. Y bueno, así, en cuestión de fórmulas. ¿Quieren hacer un ejercicio más? ¿Sí? ¿Referente al segundo tema? No. No, otro día. ¿Otro día? No. Ya, esperemos nos dé el tiempo entonces. Ya, tarea para la casa. Aprender a dividir manualmente. Quiero que esto, aprender a dividir de manera manual. Manual. Persona que no sepa dividir, les aconsejo que, de manera. Que la retiremos. Que la retiren la materia. Necesito que aprendan a dividir. La próxima clase va a ser una hora de solo división. Y, lastimosamente, no se puede dividir a cálcula hora. Sí o sí es de manera manual. ¿Ok? Ahí, ¿qué parte tiene la división? ¿Qué es el cociente? ¿Qué es el residuo? ¿Qué es el divisor? ¿Qué es el dividendo? ¿Ya? Acuérdense de todas las partes de la división. ¿Correcto? Que yo no les voy a estar haciendo acuerdo. Tarea para casa. Aparte del práctico que les voy a dar. ¿El ingeniero no deja usar calculadora? Sí, les dejo utilizar calculadora. Pero para este problema, o para la siguiente. ¿Sabes que les acabo de dar un ejemplo de R tanto, no? ¿Cuánto es el número de dientes de la motora y de la conducida? Ustedes, sí o sí, ese cálculo es de manera manual. No lo pueden hacer a cálcula hora. Que tienen que dividir muchísimo. Tienen que dividir, y aparte de la división, tienen que hacer su retroceso. Para recién encontrar el valor. ¿Ok? Ok. Está bien, Ibe. Entonces, procedo a tomar lista. A ver. Chiqui, chiqui, ok. ¿Aguilera? ¿Alba? Presente, Alba. ¿Al... Anca... ¿Ansaldo? Presente, Ansaldo. ¿Araka? ¿Aro? Presente. Presente. Ya tienen una falta de ambos. ¿Ávila? No hay. ¿Ayala? Presente. Presente. ¿Barnigas? ¿Barnigas? Betancur. Caballero. Presente. ¿Cáceres? Cáceres, presente. Calderón, Arce. Presente. Y Calderón... Justiñono. ¿Cáceres, Camacho? ¿Presente? Parrillo, ¿dónde está? No hay. Cartagena. Presente, Cartagena. Cabero. Presente. Céspedes. Céspedes, ¿qué? Presente. Céspedes, Ampuero. Y luego Céspedes, Luis. Presente. Yo presente. Céspedes, Ampuero. A ver. Presente, Chávez. ¿Nos podemos retirar? Es bastante dinos, señales, Amalisa. ¿Qué esperes? Les voy a dar, este, un tránsito número dos. Y, este, les voy a tratar de subir el video hasta mañana, ¿ok? Auxiliar, no me han nombrado a mí. ¿Qué esperes? Estoy por la C. ¿Qué esperes? Presente, Chávez. Estoy por Choque. Claure. Presente, Claure. ¿Dónde estás, Claure? No te veo. Presente. Ah, ya. ¿Coca? No hay, Coca. ¿Bolosetti? ¿Conde? No hay, Conde. ¿Conde, presente? Bueno, este ya no está. Ah, un segundico, a ver. ¿Conde, presente, Iber? Ya, 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 sí, sí, sí. Es que no sé qué dice acá. Me muero. Espejo. La persona que está grabando, yo espero que lo haya cortado, ¿no? Estrada. Presente, Estrada. Galvis. Presente, Galvis. No.